Muere policía que resultó herido en balacera. Un policía resultó herido en la balacera cerca del autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Murió en el hospital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabeza Pablo Vázquez, confirmó la muerte del policía que ingresó al hospital, pero no logró salir con vida, luego de que fue lesionado en el tiroteo la noche del jueves 26 de octubre, en la calle 47 y la avenida 14, en la colonia Ignacio Zaragoza, cerca del autódromo. El periodista Carlos Jiménez informó que la muerte del policía Leonardo Ortega, Indicativo Quitláhuac Delta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó que el agente perdió la vida en el hospital. Cuando les dieron alcance, los presuntos delincuentes desataron una balacera en contra de los policías, mismos que repeliaron la agresión. Sin embargo, tres policías resultaron heridos, dos por atropellamiento y uno por impacto de bala. En tanto, un presunto delincuente murió en el hogar de los hechos, mientras que un civil resultó lesionado con una bala en la espalda, que también fue trasladado al hospital. ¡Suscríbete al canal!